Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Con los Espíritus. Hoy es un día muy especial por varias razones. Es el aniversario de 100 años exactamente desde las apariciones de María la Virgen en Fátima, en Portugal. Y hoy se canonizaron dos de los niños, el niño y la niña que vieron las visiones de María. Hoy vamos a celebrar al fin de la misa el día de 16 años de edad de María Moreno. Es un día muy alegre y muy gozoso para ella. También es el día de las madres mañana y vamos a tener una bendición y un regalito para todas las madres que están aquí presentes. Con todo esto, no olvidemos que es la Santa Misa. Y en esto escuchamos la palabra de Dios y tenemos la oportunidad de recibirlo. Este es el milagro más grande entre todas las cosas de este día. Para prepararnos, reconozcamos nuestros pecados y pidamos del Señor su perdón y su gracia. Yo confieso, Madre Dios Todopoderoso, que ha de ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso lo reino a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, y que crecen por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡En piedad de los ojos se pierdan! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la dedicación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito, He aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la escritura. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra. Y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe, es elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y esto nos pasa. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Con gloria a ti, Señor Jesús. Estoy tratando de recordar cómo es ser un adolescente, un teenager, hace bastantes años. No me acuerdo muy bien, pero trato de recordar. Es que uno está entre tanto. No es niño y no es adulto. Y la persona quiere ser independiente, pero no puede todavía ser completamente independiente. Depende todavía en sus padres, pero está creciendo y va aprendiendo. Y pronto viene el tiempo en que va a ser adulto y saliendo de casa. Un adolescente está tratando de aprender a manejar. Lo sabe un poco, pero no lo sabe completamente todavía. Es igual con su vida. No sabe todavía cómo manejar su vida completamente, pero va aprendiendo. Está aprendiendo. Bueno, menciono esto porque los discípulos en el Evangelio eran adolescentes en su fe. Uno puede ser adolescente en la fe. Es así. Cuando somos niños y niñas, creemos todo lo que nos dice. Los padres, los sacerdotes, las personas responsables para nosotros. Creemos todo porque ellos creen. Y no debemos pensar nosotros mismos, sino aceptar todo lo que se nos dice. Cuando uno va creciendo, uno quiere hacer su propia decisión de lo que cree. Va haciendo preguntas. Va aprendiendo más. Y está entretanto para que un día decida por sí mismo. Yo creo. No creo porque mis padres creen. Yo creo porque yo creo en Dios. He oído su palabra. He oído las enseñanzas. Y estoy dispuesto como un adulto de hacer una decisión por mi propia cuenta. Pero los apóstoles no estaban listos todavía. Iban aprendiendo. Y pueden ver en el Evangelio. Hacen dos preguntas, Tomás y Felipe, que muestran que no entienden todavía. ¿A dónde vas? No sabemos el camino. Y muéstranos al Padre. No entienden todavía lo que Jesús es o lo que Él va a hacer o lo que le va a pasar. Están entretanto porque saben un poco de Jesús. Pero Jesús es un poco frustrado. Cuando él me dice, ¿cuánto tiempo me conoces? Y no entiendes todavía. Pero están entretanto, están en medio, en medio de la creencia. No pueden ser completamente independientes de Jesús. Y no saben lo que le va a pasar. Y no saben que van a tener una prueba muy grande de su fe. Están entretanto. Son adolescentes en la fe. Jesús les dice que está preparando para su hora. Viene su hora. Y está preparando a los discípulos para su muerte. Para su muerte. Todos nosotros, todos seres humanos, vamos a morir. No quiero hacernos muy deprimidos. Pero es la verdad. Y Jesús también iba a morir. Y quería preparar a los discípulos porque Él iba a morir en una manera muy terrible. Muy horrible. Como un crimen criminal. Como alguien que el mundo odiaba. Iba a morir en cruz. Y trataba de preparar a los discípulos. Pero no estaban listos todavía a aceptarlo. Estaban dependientes en Jesús. Necesitaba que Él fuera presente. Y Él iba a salir de su presencia. En una manera definitiva. En la cruz y en la tumba. Él dice que Él es el camino. Pero ellos no entienden el camino todavía. Y no pueden pensar en un Mesías que muere. El Mesías es el héroe. Es el que va a vencer a Roma. Es el que va a liberar a su pueblo. ¿Cómo puede morir? Pero Jesús va a morir. Y en ese momento van a correr como cobardes. Van a perder la esperanza. Y van a perder la fuerza de carácter. No son adultos todavía. Entonces esperan a ver lo que pasa con Jesús. Muy llenos de temor. Muy llenos de miedo. Y no saben. No saben cómo decidir su vida. Pero Jesús va a resucitar. Y va a darles nueva esperanza. Y va a darles la oportunidad de hacer su propia decisión. De entender quién es Jesús. De decidir por ellos mismos. Este es el Señor y lo voy a seguir. Este es el Señor y lo voy a seguir. Entonces van a tener la valentía. De predicar en frente de todo el pueblo. De vivir por Cristo. Y de morir por Cristo. Sabe que todos vamos a morir. Pero nuestra muerte tiene significado o no. Si vivimos por Cristo. Nuestra muerte tiene significado. Porque vamos a la casa del Padre. La casa que Él nos ha preparado. Tiene muchas habitaciones. Y tiene un lugar para cada persona aquí. Vamos a vivir para siempre. Y si hacemos el bien aquí en la tierra. Estamos siguiendo el camino de Jesús. Y lo bien que hacemos dura para siempre. Es parte de lo que traemos a la casa del Señor. Queremos tener unas cosas para ser bello. El cuarto que tenemos en esa casa. Si no tenemos nada. Ninguna buena obra. Ninguna buena palabra. Nuestra parte de la casa del Señor queda vacía. Y no queremos una casa vacía en el cielo. Lo decoramos con lo que hacemos ahora. Que tiene significado eterno. Obedece a su padre. Obedece a su padre. Tiene significado eterno. Trata bien a su esposo. A su esposa. Tiene significación eterna. Hace bien a los pobres. Tiene significación eterna. Porque esas cosas hacen de ella la casa del padre. Y la habitación en que vamos a estar para toda la eternidad. Es una buena pregunta. ¿Somos niños en la fe solamente aceptando y repitiendo todo lo que nos dicen? ¿Somos adolescentes haciendo la pregunta y aprendiendo? ¿O somos adultos? Ya hemos hecho nuestra propia visión, decisión por Jesucristo. ¿Qué somos? Es una pregunta muy importante. Porque estamos en proceso. En el camino de Jesús. Aprendiendo la verdad. Y buscando la vida. Que lo encontremos. Que lo encontremos en nuestra propia fe aquí en la tierra. En las cosas buenas que hacemos. Y en la fe que nos conduce a la vida eterna. Amén. Nos levantemos para nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios. Padre y todo poderoso. Creador del cielo y la tierra. De todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. En el tramo no creado. Y la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Y por nosotros. Y por nuestra salvación. Padre del cielo. Y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa. Fue crucificado. En tiempos de concio y barco. Padeció. Y fue sepultado. Y resucitó el tercer día. Según las escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá por gloria. Para buscar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y Dador de vida. Que procede del Padre y el Hijo. Que con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia. Que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. Los primeros diáconos dieron testimonio de servicio. A la comunidad de creyentes. Participemos también nosotros. En el servicio mutuo. Y oremos con fervor. Por los que fueron bautizados este año. Y todos los bautizados del mundo. Para que la gloria de Cristo resucitado. Sea siempre nuestro gozo. Roguemos al Señor. Que roguemos. Oremos. Por los líderes y ciudadanos de países poderosos. Para que su compromiso de paz y justicia. Inspire a los demás. Roguemos al Señor. Que roguemos. Que roguemos. Por las madres. Las mujeres que no pueden concebir. Y las mujeres que han perdido a sus hijos. Para que reciban la gracia. Para disfrutar de sus bendiciones. Y cargar su cruz. Roguemos al Señor. Que roguemos. Que roguemos. Que roguemos. Por los jóvenes. Especialmente los más necesitados. Para que encuentren apoyo verdadero. En quienes los aman. Y respondan al llamado de Dios. A vivir una vida plena y feliz. Roguemos al Señor. Que roguemos. Por esta comunidad de creyentes. Para que nosotros mostremos el amor de Dios en nuestras obras. Roguemos al Señor. Que roguemos. Por el eterno descanso de María Dolores Reyes, Carmen Morellano, Ramonita Santiago y José Joy Luco. Porque ofrecemos esta misa. Roguemos al Señor. Que roguemos. Dios de amor y misericordia. Te damos gracias por el don de la fe. Escucha las súplicas que elevamos hacia ti por todos los necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las ofrendas serán entregadas por Maggi Zaputo y Bransky Llanos. Que la segunda colecta será para el mantenimiento de la parroquia. El ofertorio Madre, óyeme. La 414. 414. Madre, óyeme. Madre, óyeme. Madre, óyeme. Es la voz que te enví. Madre, óyeme. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma vida divina, concédenos que en nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has redimido. Dios nuestro, que por medio de estos dones que nos has redimido, revelado por Jesucristo nuestro Señor, amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Somos los hijos. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación dar glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolada. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del cielo han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta emoción de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 Queremos pensar en el cielo, en la tierra de su gloria. Queremos pensar en el cielo, en la tierra de su gloria. Luzana, Luzana, Luzana en el cielo, Luzana, Luzana en el cielo. Luzana, Luzana en el cielo. Luzana, Luzana, Luzana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda sanidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la adhesión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada por nosotros, tomó pan. Y dante gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabando la cena, tomó el cáliz, y dante gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y beber de pocos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre. A celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de seguirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la claridad. Acuérdate de tus hijos, María Dolores Reyes, Carmen Oregano, Ramonita Santiago, José Joy Nugo, y Guillermo Olsen, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concedeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amén, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Ahora, con esperanza en el reino de Dios, rezamos las palabras que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santo indicado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga esta de tu voluntad y mantienla como en el cielo. Danos hoy nuestro ángel cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con sus siglos. Orademos uno al otro una señal de la paz. Amén. Amén. Orademos uno al otro una señal de la paz. Orademos uno al otro una señal de la paz. Orademos uno al otro una señal de la paz. Este es Jesús, el poder de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que nos sirvimos vivientes en mi casa. Orademos uno al otro una señal de la paz. Orademos uno al otro una señal de la paz. Gracias. 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 Ustedes saben, ¿quién puede ayudarnos más en crecer en la fe? Es nuestra madre. Nuestra madre María. Y ahora los niños van a venir con flores para coronar nuestra imagen de la Santísima Virgen María. Gracias. 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 Oremos. Señor, Tú que nos has concedido a participar en esta autoristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 cinco años y arriba, los seniors, y van a vender los boletos allá afuera en la iglesia y por favor, si quieren más información, chequen el boletín. Como ustedes saben, Padre Kenny va a llevar a unas personas a un peregrinaje a Israel y a Italia este noviembre. Si alguien ya sabe que quiere ir en este viaje, por favor, hable con Padre Kenny para que se pueda inscribir firmemente que va, porque solamente es cierto número de sitios. Entonces, si están seguros, hable con Padre Kenny. ¿Hay alguien que está visitando aquí? ¿Puede levantar la mano, por favor? ¿Alguien que está visitando? ¿De dónde? De Albany New York. Albany New York, bienvenido. ¿De dónde? De Albany New York. Ah, ok. ¿De dónde? De Colombia. Colombia, Bogotá. ¿De dónde? Aquí. Ahora. Ah, muy bienvenido. ¿De dónde? México. ¿De México? ¿De México? ¿Alguien otro? Oh, ok. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? New Jersey. ¿De México? ¿Y de dónde? Puerto Rico. Puerto Rico. Ok. ¿Y allá atrás? ¿De dónde? Puerto Rico. Puerto Rico. Oh, bienvenido. Vamos a dejar los cumpleaños a lo último. ¿Dónde? ¿Alguien más que se ha visitado de dónde? New Jersey. Wow. Muchos están aquí de New Jersey. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Es todo? Ok. ¿Cumpleaños voy a dejar al último? ¿Hay alguna pareja casada que está celebrando su aniversario de matrimonio? Aniversario de matrimonio. ¿Ustedes? ¿Un aniversario? ¿Cuántos años? ¿Aquí, aquí, aquí, aquí? Oh, ok. Por favor, vengan enfrente. ¿Cuántos años? 51. 51. Wow. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos que están celebrando 51 años de matrimonio. Que ellos puedan siempre disfrutar de la salud, de tu bendición, de la alegría y de la paz. Bendice los, Señor, ahora y siempre. Pato, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Feliz, Señor, a estos hijos. Ok, vamos a dar el crucifijo de vocaciones antes de cumpleaños. Y esto va a ir a mi jardín y a ir a Santiago. Edwin y Anita van a rezar por oraciones al sacerdocio, a la vida religiosa, al diaconado permanente, al matrimonio y a los ministerios laicos. Y si pueden rezar especialmente por Francisco, nuestro seminarista, y nuestros candidatos por el diaconado Héctor y Domini. Y que sus oraciones produzcan mucho fruto. Ahora, cumpleaños. Hay alguien que está celebrando cumpleaños. ¿Cuántos añitos? ¿Cuántos? Cinco. ¡Oh, wow! Eloisa. Yeah. Quinceañera. Quinceañera. Oh, no sé. ¿Qué es la última? ¿Qué es la última? La quinceañera. La quinceañera. Wow, ok. Y hoy tenemos a alguien que está celebrando un cumpleaños muy importante, y esa es María Moreno, que está celebrando dieciséis años. Con tu mamá y con alguien otro de la familia que quiere venir. Voy a hacer unas preguntas, María, y por favor contesta, prometo, sí prometo. ¿Prometes amar a Dios y a tu prójimo como Jesús nos ha mandado? ¿Prometes amar y respetar a los miembros de tu familia y estar respetuosa en la iglesia, la escuela y la sociedad? ¿Prometes acceder amor propio y respeto a ti misma a través de la pureza, el cuidado del cuerpo y mente y la integridad de todo lo que dices y haces? Oremos. Señor, nos has creado en tu propia imagen. Nos has prevenido por el sacrificio de Jesucristo y nos has dado al Espíritu Santo por medio de los sacramentos de tu iglesia. Bendice a esta joven que se presenta ante ti hoy, que disfrute de tu presencia, permanezca bajo tu protección y obedezca tus leyes todos los días de su vida. Llénala, Señor, con tu fuerza para resistir toda tentación. Ayúdala, Señor, en la educación, en su vida de familia y en la vocación que le vas a revelar a ella según tu voluntad. Esté con ella y con su familia y amistades en este día especial y en todos los días de su vida. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y tenemos una canción especial para ti. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Y antes de la última bendición, pido que todas las madres se presenten enfrente para recibir una bendición y un regalito. ¡Todas las madres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!